Durán, sentimos el dolor de la pérdida de alguien que está muy próximo, muy cercano. Fue pieza fundamental para ayudarnos a concretar el ciclo 40 años, 40 historias, al cumplirse cuatro décadas de la guerra de Malvinas, la guerra entre Argentina e Inglaterra, que era algo que él todo el tiempo se detenía a subrayar. No fue una guerra entre Malvinas y Gran Bretaña, fue la guerra de Argentina e Inglaterra por Malvinas. Un deterioro en la salud con la que venía lidiando hace muchísimo tiempo. Malvinas fue un parteaguas para él en su salud psíquica, de la que se recuperó, gracias al trabajo para defender en la posguerra a los veteranos de Malvinas y por su vocación, espíritu inquebrantable para hacer que la soberanía de Malvinas sea causa de todos los argentinos. Vamos a recordar la entrevista que le hacíamos con su propia historia a Armando Urán para homenajearlo en este día y para garantizar que eso que nos enseñó a defender a Malvinas lo vamos a seguir ejenciando mientras podamos hacerlo. Y para mí compartir todo esto sobre la cuestión de Malvinas es una deuda pendiente que tenemos por los 632 compañeros que quedaron ahí en Malvinas, o sea, en nuestras aguas heladas en nuestro Atlántico Sur, en el espacio aéreo sobre Malvinas y bueno, sobre la turba. Así que bueno, son jóvenes con sueños, con proyectos, con esperanzas y bueno, hoy a 40 años ellos son nuestros héroes, por ahí me dicen son héroes, pero queda muy grande ese título y el título es para ellos porque dieron la vida, nosotros dimos parte de nuestra juventud y bueno, de herencia tenemos de esa guerra un estrés postraumático para toda la vida. Armando, hoy es el día del soldado concripto, veterano de guerra, ¿es así? Sí, lo que pasa es que hoy es como que cuando comienza, empieza la embarcación, o sea, y a su vez también por las movilizaciones que tuvimos ahí en plaza de mayo, que en el 2005 también fuimos aporreados, en su momento no estaba la policía de la Ciudad de Buenos Aires sino que en su momento estaba la Policía Federal Argentina. ¿Ustedes creen que hay que diferenciar de los militares profesionales que fueron a la guerra sabiendo que es buena alternativa cuando uno abraza esa vocación a los soldados que fueron obligados, como es en su caso? Sí, o sea, está bueno el término que usted aplica, no discriminar ni nada por el estilo sino que una diferencia hay, porque nosotros éramos ciudadanos civiles cumpliendo un servicio militar obligatorio y que los cabos oficiales y oficiales, ellos habían elegido esa profesión de trabajar y bueno, les tocó trabajar en el gobierno de la dictadura cívica militar y las fuerzas armadas en su momento, que son del pueblo, para defender al pueblo que estaban al mando de la dictadura cívica militar Acá nos ha enviado una fotografía de la Radiolandia, una revista, ya desaparecía un grupo de soldados, entre los cuales cuesta distinguirlo porque el tiempo el paso del tiempo ha hecho su trabajo en la fotografía está en esa foto, es de los pocos materiales que guarda de su paso por la guerra, Armando Sí, tenía otras fotos más y se me borraron y esa foto, bueno, nosotros llegamos a Malvinas llegamos a Malvinas el 8 de abril o sea, en un vuelo desde el Río Grande porque estábamos en Tierra del Fuego haciendo el servicio militar obligatorio y el batallón estaba en Río Grande el batallón Infante de Marina número 5 y el 8 de abril los suben a un avión y en ese avión viajamos a Malvinas y cuando llegamos a Malvinas, bueno corrió en aire caliente, así de acá del norte y bueno, nunca nos dijimos no hace tanto frío, será que nosotros ya estábamos aclimatados al lugar y bueno, nos hospedaron, por así decir en un galpón de ahí de, en aquel entonces del aeropuerto donde no se podía fumar, no se podía nada prácticamente era para dormir y eran tambores y tambores de combustible y al otro día nos sorprenden periodistas que estaban ahí en el aeropuerto y bueno, nos sacaron fotos y bueno, usted verá ahí las expresiones que emitimos a través de la foto Sí, cara de felices Claro, porque exactamente y bueno, los peronistas por un lado y llevamos la victoria y toda esa historia así que bueno esa foto, bueno sinceramente recorrió el mundo y bueno, hoy a 40 años todavía está y bueno, nunca nos imaginamos que después, el primero de mayo cambiaba la situación por así decirlo que ya entrábamos a conocer lo que se trataba de una guerra ¿Dónde estaba haciendo usted la concreción, Armando? Estaba en Tierra del Fuego en Río Grande en Río Cuarto ya hoy es una ciudad grande yo y otros compañeros más de acá de la provincia de Cuerda Santa Fe, Chaco, Corrientes y Chubut llegamos en octubre del 81 y bueno, nos incluimos ahí a las compañías y bueno, después en el 82 fuimos a Malvinas ¿Usted vivía en Río Cuarto o en otro lugar de la provincia? No, no vivía en Río Cuarto Ajá En aquel entonces, ya te voy a comentar yo nací en el hospital Luis Paster de la ciudad de Villa María y en aquel entonces, bueno mi madre, en vida vivía con una abuela con mi abuela una pura cepa española de los pavos de Galicia así que bueno y en un pueblito que se llama Ballesteros Sur hoy, en aquel estado ya toda furia no llega a mil habitantes así que imagínate cuando yo era chico lo que era ese pueblito pero éramos felices y bueno, estuvimos hasta los 11 años ahí o sea, en mi infancia terminé la escuela y después, bueno nos fuimos a Ballesteros a otro pueblo que está pegado sobre la ruta nacional número 9 y desde ahí este en el 80 perdón en el 80 previo a esto hicimos la revisación médica acá en Río Cuarto por primera vez llegué ahí esa pensión que está al frente de una clínica en la avenida Sabatini que hoy todavía funciona y bueno fuimos a Olver después al otro día fuimos al hospital este San Antonio de Padua y bueno la terminal vieja este yo hoy le tomo un sentido muy de valor porque por ahí pasaron muchos pibes antes a nosotros y después de nosotros y qué bueno sería que en algún momento se recuerde ese espacio por todos los que pasaron por ahí la historia de Armando Alfonso Urán el veterano de guerra fallecido el día viernes vaya nuestro recuerdo eterno esa entrevista se la realizamos en mayo del año pasado en el marco de las entrevistas de 40 años 40 historias 40 años de Malvinas nos ha alejado el regado y también la vocación constante permanente de no dejar pasar ningún episodio relacionado con Malvinas y con Tart mira está pasando esto Guillermo hay una plaza en donde el nombre de Malvinas está toda rota no la respetan está llena de yuyo y la mandaba a limpiar así con todo un malvinero dedicó su vida a hacer una tarea encomiable que es volver a Malvinas a los desmalvinas en esta lógica que nos impone la Argentina que si ganas sos héroe y si perdés no mereces ni mínimo reconocimiento bueno Alfonso Armando Alfonso Urán logró que nosotros tuviéramos una conciencia respecto del valor de Malvinas de su soberanía que lo puede allí en el cielo de los veteranos de guerra de los héroes de Malvinas hacer descansar muy tranquilo